Hoy siento un gran orgullo de poder estar celebrando los 5 años del Jardín Minivito. Para mí es muy emocionante contar y que ustedes sepan cómo fue que se formó, cómo se creó este maravilloso espacio que tenemos hoy para la primera infancia. Cuando la gestión de Darío Schneider asumió en la municipalidad, pusieron el objetivo en crear nuevos jardines municipales. Este equipo de gobierno asumió la responsabilidad de trabajar por la niñez. Me convocaron para crear 3 jardines municipales nuevos. Y yo me sentí muy emocionada, me sentí bendecida de que Elina Ruda me hiciera esa propuesta. Por supuesto que acepté el desafío y así comenzamos a construir el Jardín Barrilete de Colores. Y mientras tanto, nosotros abrimos aquí en el Barrio Norte, en un galpón que se alquiló, abrimos los talleres, talleres para las familias, porque ya se estaba tramitando este maravilloso edificio que tenemos hoy, que es el edificio Nido. A la par fuimos trabajando entre el Jardín Barrilete de Colores y el Nido, los talleres del Nido, con esos niños tan pequeños que había muchos en el barrio, mientras las mamás estaban en los talleres. Había taller de costura, taller de huerta, de electricidad, bueno, había apoyo escolar, los talleres de embarazo. Pensábamos qué hacíamos con esos niños pequeños, que la familia no tenía quien se los cuidara. Mientras tanto, las mamás se podían capacitar. Así que, enseguida buscamos desde el arcoíris, que Juani nos prestó gentilmente unas mesitas y sillas, y ahí empezamos nuestra historia como jardín de infantes. Y a fin de octubre del 2017, se inauguró este edificio, y en el 2018 comenzó nuestra historia de trabajo amoroso, no sólo con los niños de esta comunidad, con los niños de 2 y 3 años, que son las alitas que tenemos, sino con toda la comunidad. ¿Qué te acordás, Maca, de cuando estábamos en el alfó? Que no éramos un jardín de nada. Era solamente taller, y cuando empezaron, ya se estaba edificando esto, teníamos allá en el galpón, y ahí hacia abajo de todo. Que aquí les fue uno de los primeros en conocer el jardín, cuando todavía no era jardín. ¿Te acordás que él es? ¿Y dónde estábamos ahí? En un galpón. En un galpón. ¿Y qué es lo que te gustaba hacer ahí? Comería plastilina y rayalos rompecabezas. ¿A quién les gustaba jugar con los rompecabezas? Ibas todos los días, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y en qué nos sentábamos? En el piso. ¿En el piso? ¿Y en qué más? Y en el bar. ¿Y qué hacíamos con los niños? Se les daba una merienda, ellos hacían actividades, dibujaban, se les daba una merienda, y venían acá y jugaban ahí de... En el barrio. Yo tenía un poco. Después iban a hacer el deporte. Después había actividades como postura. Sí, lo que más se hizo postura y... Y huerta. 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 ¿Qué sentiste cuando viniste por primera vez al jardín? Tristeza y sonido. ¿Tristeza por qué? Porque era que yo era mi mamá. Claro. Y al principio lloré, pero al segundo día ya estuve feliz a jugar con mi mamá. El único que había era el centro humanitario. Y nos quedamos con otras personas. Claro, lo que nosotros era... La felicidad era que iba a tener un jardín acá en el barrio, que era lo que necesitábamos. Y de los viajes, ¿puedes contar algo? Sí. Sí. Andamos en un potrillo, fuimos los peces, nos matamos, fuimos algunas vaquitas. ¿Vos tomaste la decisión de mandarla? ¿Te costó tomar la decisión? No. Yo era nueva en el barrio porque hacía un poquito que me había mudado. Y bueno, al venir de hermanas grandes, por ahí hacía falta que ella compartiera con chicos. Claro. Entonces, esa posibilidad que la llevaba allá, que estaba con otros chicos, y cuando lo tocó unido, costó a mí sí, porque no es mamenga, pero bueno, sí, se adaptó enseguida, le gustó su señor Cammy, que cuando arrancó el jardín del 4, pensó que le iba a dar el señor Cammy, ¿no? ¿Te acuerdas el nombre de tu primer señor? Señor Cammy. La señor Cammy. ¿Y qué es lo que más te gustaba de la señor Cammy? ¿Qué era feliz? Soy Camila, la señor del jardín del Nito, desde hace 5 años, desde el 2018. Ese mismo año recibí una llamada de Bane, como cuando me paró una entrevista. Acá me dijeron en el nido, todavía no funcionaba como nido, sino que era un edificio que todavía se estaban poniendo las ventanas, las puertas, cuando venía estaban, estaba sin techo, estaban pegando todo lo que era el cabre y eso, y tuve una entrevista con Bane y Ali. Conozco la experiencia de muchos años atrás, que veníamos en el colectivo municipal, se hacía el recorrido por toda la ciudad, buscando a los chicos, y la verdad que era muy alejado este barrio, y bueno, gracias a Dios, por una necesidad, se hizo el jardín en este barrio, que es muy beneficioso para todas las familias de acá. Soy Andrea, hace casi cinco años que estoy acá en el nido, entré y me tocó salita de dos, la verdad que una experiencia maravillosa. Me sentí muy bien, muy acompañada por mis compañeras, por los padres, por las mamás, y bueno, los alumnos los recuerdo hasta el día de hoy, y hasta el día de hoy los veo, los encuentro en la calle, siempre me saludan, y eso es algo muy lindo, muy lindo sentirse querido. Pero nuestra misión, no solo se queda en el jardín, con los niños y el aprendizaje, sino también este espacio, igual que el centro comunitario, ofrece todo un lugar de contención, un lugar de atención primaria de la salud. Entonces, es como que este barrio, al tener este espacio municipal, sintió como que estaban subsanadas muchas de sus necesidades. Por eso que nuestro orgullo de cumplir cinco años, acompañando a todo el barrio norte, es enorme, enorme, y yo me siento feliz, agradecida que la municipalidad, en la persona de Darío Schneider y de Vanessa Puccineri, hayan confiado en mí, para poder llevar adelante, con todo ese equipo fantástico y responsable de gente que tenemos, poder llevar adelante esta misión. y y y y y